¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? Hijos de la verdad, ¿me han pelado estos güeyes? ¿Quién la ve tan bella? 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 Ella en la playa, igual a dos de ella Saba la bonita, templa con las estrellas Saba la bonita, templa con las estrellas Ella en la playa, igual a dos de ella Ella en la playa, igual a dos de ella Ella en la playa, igual a dos de ella Ella en la playa, igual a dos de ella Ella en la playa, igual a dos de ella Ella en la playa, igual a dos de ella Ella en la playa, igual a dos de ella Y para que se vea, que se en la playa Y para que se vea, que se en la playa Y para que se vea Y para que se vea, que se vea Y para que se vea, que se vea Ella en la playa, y para que se vea Ella en la playa, y para que se vea Ella en la playa, y para que se vea Ella en la playa, y para que se vea Ella en la playa, y para que se vea Ella en la playa, y para que se vea Ella en la playa, y para que se vea Ella en la playa, y para que se vea Ella en la playa, y para que se vea Carceros Internacionales